consultar lo que dice el texto original y eso me expandió mucho más la mente y en cuanto a buscar información en las escrituras sucede que a veces tú dices que en la introducción dijiste como escuchar algo nuevo y yo no diría escuchar algo nuevo sino escuchar lo que dice el texto originalmente o en sus raíces porque muchas veces nosotros no estamos leyendo el texto sino tenemos una idea preconcebida que se nos ha enseñado y buscamos versículos para apoyar esa idea entonces entendemos que los versículos dicen nuestra idea y lo que estamos planteando y definiendo y postulando ideas propias que nos han sido enseñadas o sea adoctrinamiento que tenemos que no tienen muchas veces nada que ver con las escrituras hay cosas que nosotros creemos que están en la Biblia y no están en la Biblia y uno de esas cosas que no están en la Biblia y que contradicen la Biblia es la eternidad del alma cuando yo digo cosas así la gente se asoma y dice este tipo está loco porque como que la eternidad del alma no es bíblica claro que la eternidad del alma es bíblica o como yo te dijera o ir al cielo no es bíblico o que la gente va al infierno no es bíblico tantas cosas que que tú dices no pero está mal esa persona pero cuando tú entonces vas a buscar a tratar de contradecir lo que este loco con balda está diciendo lo que dice está en la Biblia porque yo no lo había visto así porque no me habían enseñado así porque no lo había aprendido así porque realmente nos acercamos a la Biblia ya con un concepto con una idea preconcebida no a buscar información de la fuente que debe ser la escritura yo por ejemplo por ejemplo yo te decía en el de ese punto total 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 pero no nos enseñan la Biblia como como o sea nos enseñan de libro ya con doctrinas ya que están establecidas no como tú dices que no no van directamente a la Biblia porque la Biblia nos respalda muchas de las doctrinas que justamente nos exacto básicamente esto suena difícil pero el cristianismo en sus creencias fundamentales tiene muy poco de la escritura y te lo digo porque yo cuando tenía 20 años empecé a estudiar religiones y empecé a buscar pero ya yo tenía una base bíblica o sea yo no fui a estudiar religiones vacío con una mente vacía y yo mi corazón estaba lleno de la palabra de Dios comencé a buscar y comencé a buscar cosas en las religiones que nosotros creemos igual que muchas religiones pero que no están en la Biblia que incluso contradicen la Biblia el tema de la eternidad del alma según mis investigaciones es un concepto que nació en la India de la India fue exportado Egipto y de Egipto a Grecia y de Grecia los filósofos griegos neoplatónicos lo importaron al cristianismo los llamados padres de la iglesia que todo viene de formación neoplatónica la gran mayoría de la filosofía griega fue importada al cristianismo si tú comienzas a analizar en la Biblia tú no encuentras en ninguna parte que el alma es eterna de hecho el alma que pecare esa morirá incluso a veces nuestra nuestra forma de pensar no cega tanto el entendimiento nuestras ideas preconcebidas que versículos que hablan en contra de la eternidad del alma la gente lo utiliza para mostrar que el alma es eterna por ejemplo cuando Cristo dijo teman no teman al que puede matar el cuerpo que puede matar el cuerpo pero el alma no puede no puede matar saben aunque el alma no es eterna que solamente el cuerpo pero el mismo verso dice el siguiente verso teman aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno lo cual nos indica que el cuerpo y el alma serán destruidos en el infierno o sea el mismo verso no estamos hablando que otro el mismo Cristo dijo teman aquel que puede destruir y la palabra destruir es desvanecer desaparecer extinguir el cuerpo y el alma en el infierno entonces de donde viene el va a malder por los siglos de los siglos la gente va a malder en el infierno eso no está en la Biblia y mucha gente me dirán bueno Apocalipsis 20 10 dice eso pero cuando usted va al texto griego no dice eso en el texto donde se tradujo al español no dice por los siglos de los siglos dice Alderán un día y una noche que el mismo concepto de Génesis 1 1 llegó la tarde y la mañana un día lo cual indica que el infierno tendrá duración de un día entonces los pastores me dicen Nahum yo estaba hablando con un pastor y me dice explícame eso de infierno comencé a buscarle todas las citas bíblicas los versículos me dice wow Nahum que si le quitamos el infierno a la gente se van a descarrear y le dije amado la gente no se va a lamentar por las llamas del fuego del infierno dice cuando Jesucristo dijo allí será el llor y el cujirle diente cuando veáis Abraham a Isaac a Jacob y a los profetas sentados conmigo en mi mesa porque vendrán del norte del este del oeste de todos los puntos cardinales y se sentarán conmigo en la mesa y ustedes van a estar excluidos o sea el mayor dolor de la persona es que van a quedar excluidos de la presencia de Dios o sea que ya la muerte segunda no va a haber más oportunidad ya no hay resurrección después de la muerte segunda o sea después que la gente perezca la muerte segunda ya no va a haber más no hay esperanza de resurrección la muerte primera no es tan importante ahora la muerte segunda es importante obviamente a nosotros que no vamos a participar de la muerte segunda pregúntame ¿qué es el alma? vamos a comenzar hablando ¿qué es el alma para ti? ¿para mí o bíblicamente? o bíblicamente es el alma mira algo curioso la bíblica indica que los animales tienen alma eso contradice lo que dice el cristianismo la palabra nefes en su raíz hebrea y aramea tienen que ver con la respiración con la acción de respirar es como un respirador entonces cuando dice en todo animal en que hay vida en Génesis cuando Dios va a destruir dice que va a destruir a todos los animales en que hay vida la palabra vida que se traduce en español realmente nefes es alma lo cual indica que los animales tienen alma ¿para qué es el alma? el alma es la acción de respirar no el concepto que tenemos de la filosofía que el alma es un ente un ser donde están las emociones los sentimientos entonces que en el espíritu está el conocimiento y que en el alma están las emociones no hay ningún apoyo bíblico para eso eso suena muy bien suena muy bonito pero no hay una definición bíblica para eso todos los animales tienen alma todas las bacterias tienen alma el alma es el ser el hombre Dios dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviendo o sea no es que tú tienes un alma sino que tú eres un alma o sea no es que tenemos un alma sino que tú eres un alma tú me dirás bueno pero Pablo dijo todo vuestro ser sea guardado hasta la vida del Señor nuestro alma cuerpo y espíritu perfecto pero los tres forman un ser no tres seres no que el alma tiene una actividad propia independiente fuera del cuerpo o el espíritu o el cuerpo puede vivir sin el alma o sea inmediatamente Dios retire el aliento de vida del ser humano el alma pasa a ser un alma muerta cuando Dios pone su aliento el alma es viva cuando Dios retira su aliento por antítesis por lógica donde estaba Adán antes de Dios soplar su aliento de vida que hay que tener mucha cuenta ahora porque estos nuevos maestros de raíces hebreas aprendices de cabalá están enseñando cosas que no están en la vida y que contradicen la biblia están hablando de la transmigración de las almas de que nosotros existíamos antes de ser creado en el cielo en la eternidad con Dios eso no es bíblico eso no está en la biblia el hombre tuvo un origen y tiene un fin Jesucristo es el alfa y el omega él es el principio y el fin de todas las cosas solo él no tiene principio ni tiene fin mi segunda pregunta mi segunda pregunta era el alma vivíamos antes de nosotros nacer estábamos vivos en otra dimensión teníamos existencia no fuera de este cuerpo no hay existencia por eso es la importancia de la resurrección imagínate no aún se muere ahora en este momento se va para el cielo Cristo viene a la tierra a resucitarme para llevarme para el cielo otra vez si ya yo estoy en el cielo si ya yo estoy en el infierno el alma que manda en el infierno para qué me va a resucitar para juzgarme y volverme a llevar para el infierno eso no tiene ningún sentido el hombre como dijo David en el Seor quien te alabará la escritura dice que en la muerte no hay memoria en el libro de Crescate capítulo 9 verso 5 dice mejor el perro muerto el perro vivo que le ha muerto dice porque los que los que viven saben que han de morir pero el muerto nada sabe no hay memoria amor pasión no hay ciencia perdón no hay sabiduría en la muerte no hay no hay nada de conocimiento o sea no hay vida consciente la muerte es como un sueño una suspensión donde no hay memoria no hay tiempo por eso cuando tú mueres el mismo día que tú mueres va al juicio final el mismo día que tú mueres oh o sea esto es demasiado demasiado profundo ok vamos a explicar la manera pre-existencia como no bíblicamente no existe una pre-existencia David dijo mi embrión vieron tus ojos pero el embrión ya tiene una existencia ya estaba vivo estaba en el vientre de la madre ok ok y eso es una manera poética que David está hablando porque en el vientre tú no tienes con digo si hay una la psicología habla de incluso te regresan hasta el vientre de la madre y la gente puede tener conciencia de lo que pasó en el vientre de la madre o sea que hay algún tipo de memoria pero es otro tema pero la biblia no habla de que hay existencia antes de venir a este mundo antes de nacer de ser creado la biblia no habla de que hay existencia y de hecho la biblia dice es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto no es el cielo no es el infierno sino el juicio después de la muerte el siguiente evento consciente es el juicio ahora porque yo digo que el mismo día que tú mueres el mismo día va al juicio final porque en la muerte no hay conciencia y no importa que pasen dos mil años desde que tú te moriste hasta la resurrección para tu conciencia es un pestañal es un abrir visceral de ojo por eso para tu conciencia el mismo día que tú mueres ese mismo día experimenta el día de Cristo o el día de la resurrección de los muertos de hecho hay muchos testimonios le damos la bienvenida a otro participante acá salud 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 ¿puedo continuar? sí, continúo ok por ejemplo muchas experiencias que están documentadas de personas al momento de morir comienzan a experimentar algo del mundo venidero y mucha gente confunde que es que están yendo al cielo o están yendo al infierno no están viendo el mundo por venir están viendo la venida de Cristo de hecho muchos mártires en el momento que estaban siendo quemados testificaban que estaban viendo a Cristo venir en la nube el mismo Esteban cuando estaba siendo apedreado en la Biblia ahí está este testimonio vio la venida de Cristo o sea hay mucha gente que al momento de morir comienzan a experimentar agonía o felicidad comienzan a experimentar el mundo venidero pues que es su conciencia porque el tiempo ¿verdad? es lineal pero cuando tú te suspende en una línea de tiempo tu consciente por ejemplo tú caes en un coma de eso se llama coma profundo del cerebro no tiene ningún tipo de actividad y tú duras 20 años en coma cuando tú despiertas crees que pasaron 3 segundos yo tuve un accidente y quedé inconsciente en el accidente y yo desperté en la ambulancia y yo me quedé para mí fue un shock grande porque yo iba manejando y el siguiente evento fue la ambulancia yo no entendí que estaba pasando yo como que me teletraportaran de un lugar a otro ¿no voy a entender? iba manejando y quedé dormido y cuando abrí los ojos estaba en la ambulancia para mí no pasó el tiempo las horas que darán cuando me dieron los primeros auxilios en la clínica que me dieron primeros auxilios esas no contaron para mí pudieron haber pasado mil años y lo mismo pasa en la muerte como no hay conciencia dice la vida que el muerto no sabe nada es no hay conciencia en la muerte aunque pasen 3.000 5.000 años entre la muerte y la resurrección para ti para tu consciente es como un pestañal como un abrir y cerrarle otro por eso los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado hasta la venida del Señor seremos transformados juntos con ellos todo el mundo va a despertar en el juicio final todo el mundo va a despertar en el día de Cristo no porque la primera resurrección y es otro tema tú vas a tener que invitarme a varios programas la primera resurrección no es física la primera resurrección ya ocurrió fue cuando Cristo resucitó yo resucité juntamente con él juntamente con él fuimos clavados en la cruz juntamente con él morimos y juntamente con él fuimos resucitados esa es la primera resurrección que para vida eterna la resurrección de Cristo ahí todos participamos con él y juntamente con él nos sentamos en los lugares celestiales ya esa resurrección ocurrió es espiritual la primera resurrección es espiritual la segunda resurrección es la física que todos vamos a resucitar uno para vida eterna y otro no hay mil años entre la entre la resurrección de lo justo y la de los injustos todo ocurre si lo vamos a San Juan capítulo 5 versos 28 y 29 dice la hora es donde todos los que moran en los sepulcros oirán su voz los que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida y los que hicieron los malos a resurrección de conación dice todos los que moran en los sepulcros buenos y malos justos y pecadores o justificados y pecadores porque todos somos pecadores lo mismo en Daniel capítulo 12 que le dice el ángel o el personaje que está hablando con Daniel dice guarda hasta el tiempo del fin dice muchos de los que moran en el polvo de la tierra serán despertados uno para vergüenza eterna y otro para salvación para justificación entonces es el mismo día que van a resucitar pero ahí vamos a entrar entonces en el tema del milenio que es un tema largo el tema del alma eso hay que tratar un tema para Josué para ti Josué que sucede cuando el hombre muere que pasa con el alma al espíritu cuál es tu línea de pensamiento saludos saludos a Nahum a Nahum saluditos pero el concepto de alma que obviamente no es un concepto que la iglesia tradicional protestante y obviamente y tanto a nivel de los católicos y muchas personas yo creo que todo el que ha escuchado la historia de Platón han tenido han agarrado esto como hay tres entes esto también lo agarra la iglesia para desgostar como tal porque cuando se habla de la trinidad la gente también pega a interpretar esto como que también el hombre es trino es alma cuerpo y espíritu la realidad es que este tema se abre para tratar de abrirle a las personas una una película una movie de Hollywood y y darle sentido a que hay algo que se pierde hay algo que se pierde y que hay algo que que va a una condenación el problema es que cuando tú vas a Génesis lo que extraña este concepto de tres de tres entes empiezan a tener problemas graves la palabra porque cuando la palabra crea cuando uno es creado en Génesis dice que la palabra que sale es la palabra polvo y aliento ruá y la palabra para Adán que viene siendo la palabra sangre en verdad dice polvo pero la palabra polvo no aparece es la palabra sangre Adama Adama entonces esa palabra Adama que es la que sale polvo que es sangre y aliento que es ruá on efech esa unión crean un ser viviente que es lo que se le llama persona una persona la palabra persona es decir una palabra lo que se le conoce un alma viviente un ser viviente esa palabra alma no es otro ente espiritual no es un ente espiritual entonces cuando tú buscas ahí que dice y Dios sopló sobre el polvo aliento de brida y fue el hombre un ser viviente viste ahí se ve que se operaron con dos elementos sangre polvo o sea polvo y aliento ruá entonces ¿qué pasa? ahí se ve la unión de la vida ahí está la vida aquí un problema ahora cuando la persona muere una iglesia te dice que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu al que lo dio estreñamente en ambos textos no se menciona la palabra alma no se menciona cuando Jesús en la cruz expira muere dice en tus manos es comiendo mi espíritu el rubá no dice comiendo mi alma o sea la palabra alma dice encomiendo mi espíritu cuando vamos a poner una persona que quiera creer en el concepto de alma vamos a ponerlo vamos a darle ese beneficio y vamos a correr con eso ocasionaríamos un problema más grave aún más grave aún lo que significa que cuando esa alma por tal por darle el beneficio de la duda de que algo se tiene que perder porque ahí lo que está hablando es que el espíritu va a Dios y el polvo y el cuerpo vuelve al polvo ahí no está hablando de que algo va a una condenación entonces eso crea un grave problema en las mentes religiosas aquí dice que el cuerpo fue el polvo que es lo que conoce como el Hade o el Seor que viene siendo el sepulcro también que lo que se usaba en el tiempo de antes y el Espíritu fue a Dios aquí nada fue a condenación entonces la gente quieren buscar las cuatro patas del gato que es lo que fue a condenación y tú sabes que si inventas la palabra que el alma fue que pecar y tú se reloque aquí es un problema porque entonces el problema que ocasiona aquí es que si algo tiene que ser condenado si algo tiene que ser condenado pues necesita algo para si necesita lo que le dio vida entonces si es si le damos beneficio a la duda a las personas a creer que el alma es lo que es la condenación entonces no puedes decir que el espíritu es rubado fue a Dios porque lo que le dio vida a ese ente polvo a eso que se le conoce como a dama o a eso que ustedes le llaman que le quieren llamar el alma como ente fue lo que le dio vida a eso que ustedes quisieron crea que quieren pensar fue el aliento el soplo entonces significa que entonces eso diría condenación tendría que ir con lo que era el soplo o el aliento que dice la vida que va al que lo dio y ocasionaría un gran problema aquí porque entonces significa que habría una vida eternal para que el hombre viviera eternamente en condenación pecaminosa y esto fue porque esto no es así en un principio en un principio dijimos dijimos que el hombre no tiene un alma sino que el hombre es un alma sino que tiene un alma sino que el hombre es o sea vino a ser un alma viviente entonces por antintesis si quitamos el aliento de vida el hombre pasa a ser un alma muerta alma muerta alma muerta el alma no puede vivir sin el espíritu y el cuerpo tampoco puede vivir sin el aire pongámoslo para lo que es en la perdón para lo que vamos a poner por ejemplo el fuego el fuego el fuego se compone de tres elementos cuando tú elimina o suprime uno de esos elementos deja de existir el fuego ya no es el fuego por ejemplo el fuego se compone de oxígeno de calor y combustible si tú le quitas el oxígeno por ejemplo te agarras una vela y la pones un frasco de vidrio la cerrado cuando se acabe el oxígeno que está dentro del frasco se va a apagar la vela ya el fuego se extingue porque le falta un elemento entonces ya el fuego no es supongamos que el hombre está compuesto por tres pero inmediatamente falte en uno de los elementos ya dejó de ser ¿no voy a entender? suponiendo esa teoría que el hombre está compuesto de tres elementos basado en el verso que dice Pablo todo vuestro ser alma, cuerpo y espíritu aunque eso tiene otra otro análisis desde el griego que lo podíamos analizar más adelante lo que pasa es que muchas de las traducciones de la Biblia se hicieron a partir de interpretaciones no en base al texto per se no en base a lo textual sino en base a interpretaciones de lo que dice el texto pero hoy no vamos a entrar en detalle en ese punto la eternidad del alma es parte de esa ego que tiene el ser humano como de tener independencia de Dios de separación de Dios porque sin él nada podemos hacer cuando una bacteria se le retira el aliento del omnipotente deja de ser cuando un perro se le retira el aliento del omnipotente deja de ser cuando un ser humano se le retira el aliento del omnipotente deja de ser sin el aliento del omnipotente nada somos la segunda pregunta no lo suena lo religioso que se lo tal te diré ahora y que pasa con la parábola perfectamente desde el primero que pasa con la parábola de Riqui Lázaro tú tienes respuesta para eso quiero que yo responda no claro porque es que eso tiene una respuesta al primero la palabra de Riqui Lázaro no era una parábola que la trabó Jesús una palabra que era asistente y así lo correcto existía entonces primero tenemos que ver que esa parábola mal pero bien mal leída por el por el sistema obviamente religioso hoy en día y bien mal saca de contexto tenemos que ver que en esa parábola tenemos que trasladar lo primero la creencia que creían los saduceos y los fariseos era la primera la creencia ellos creían en la reencarnación los saduceos los saduceos creían en la esclavitud del alma de hecho había más de siete creencias en ambas posturas muchas creencias entre ellos por eso que vemos que a los discípulos cuando Jesús hace la gran pregunta dice quienes dicen los hombres que soy yo ellos contestan y dicen uno dice que eres elías otro dice que eres juan oye se estaba muerta y Jesús lo regañó algo porque lo que estaba corriendo en ellos era la reencarnación segundo en esa parábola hay reencarnación y esa parábola hay injusticia porque primeramente tenemos que atrasnodarnos a que ellos creían que la salvación solamente era lo que era la salvación para ellos que es que también enumerar eso porque hay unas profundidades bien fuertes primero que acuérdense en el infierno que nosotros creemos no es en el infierno que crean los judíos ellos creen que el cuerpo iba a una literalmente a una corrección de un año y luego de ahí tú eras tú eras corregido y luego reencarnaba eso es lo primero eso es lo peor que hay que entender bajo esa creencia que ellos creían a lo que está hablando de esa parábola segundo que hay injusticia racial y social en esa parábola porque ahí está hablándole el rico a Abraham como padre fíjate que no se refiere a Lázaro que le diga a padre Abraham Abraham en la parábola ¿sabes por qué? porque para ellos la ventre de ellos el pobre no era era un maldito el pobre no hablaba el pobre no hablaba ahí está hablando él cuando ya Jesús le ha dicho a ellos si vosotros padre fuera Abraham las obras de Abraham a seis hipócritas entiendes entonces ya primero ahí vemos varias cositas que no cuajan Jesús lo que está teniendo de ellos replicándole con la misma con la misma con la misma forma que ellos se movían está moviendo eso a ellos me entiende que de hecho luego más después más al frente ves que él resucita a Lázaro y que la resurrección de Lázaro fue tan y tan fuerte porque con la resurrección de Lázaro le está rompiendo todas las creencias que existían o sea se rompe la reencarnación se rompe la esclavitud del alma se rompe la creencia de los fariseos de los saduceos porque porque ellos no creían que eso podía ocurrir entonces aquí aquí con la resurrección de Lázaro ocasiona un problema tan y tan grande que dice que después de esa muerte de esa resurrección tuvieron que ellos planificaron matar tanto a Jesús como a Lázaro planificaron la muerte de ellos porque porque por lo que por el gran problema que siempre te dios temían que los que los los romanos los invadieran ¿me entiendes? cosa que después de repente se pasó esto es una parábola que no era que no era de Jesús si alguien pensó que esta parábola atrajo a Jesús fue incorrecta si es una historia egipcia antigua de incluso mucho antes de Cristo que luego está en el Talmud esa misma historia tal como Cristo la contó porque Cristo hizo una adaptación de la historia egipcia que hay documentaciones se han encontrado los escritos hoy en día de esa historia también está en el Talmud esto ya me desencuentro aquí está en la Giga 77D dice el relato talmúdico cuenta acerca de dos hombres santos que comían y vivían juntos y uno era publicano y le llama la parábola de Bar-Majan me parece si la palabra de Bar-Majan es el mismo relato que hizo Jesucristo incluso está en el Talmud Jesucristo está tomando una parábola conocida no para la enseñanza que él quiso ser el centro es que en lo que dijo Moisés y los profetas está la salvación esa es la enseñanza que Cristo quiso enseñar quieren tener una oportunidad tienen que hacerlo en vida no después de la muerte como ustedes como creen los católicos sino mentando en vida tienen a Moisés a los profetas si no oyen a Moisés a los profetas como van a oír a alguien que se levante dentro de los muertos Jesucristo está hablando en sus creencias tal como acaba de explicar nuestro amado hermano hay un comentario aquí en el canal Rafael Gutiérrez hace una pregunta que dice entonces es el alma según ustedes en sí porque la preparación funciona por Pablo y la voz o sea que es el alma ya lo tocamos pero vamos a decir que es el trabajo de Pablo el alma según la raíz bíblica es que viene como de como un respirador incluso por eso a la sangre también la Biblia se le llama alma a la sangre tanto de los animales como del hombre también es el alma dice que derramará el alma del animal la palabra alma dice que derramará lo deshoyará el animal y derramará su sangre la palabra sangre es alma coincidente también cuando dice que el alma de Abel que amaba la sangre de Abel que amaba de la tierra es la palabra alma que está utilizando o sea que sangre y alma son intercambiables en el texto bíblico porque la sangre y tiene que ver con respiración claro porque la sangre que le lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo por eso tiene que ver es la parte del sistema de respiración tiene que ver mucho con la sangre o sea la acción de respirar eso es alma o sea el alma los animales dicen en todos los animales en que hay vida cuando yo voy a mandar el diluvio que dice que murieron todos los animales en los que hay vida la palabra vida es alma aquí de hecho la palabra la palabra alma también se define como el que tiene vida por eso que por eso esa palabra alma se le puede traducir más como a la palabra persona es la persona es una persona el alma que pecare se morirá la persona que pecare se morirá cuando tú dices ¿cuántas personas habían? bien como 100 almas o sea alma es persona o sea la persona en sí es el alma no de que las emociones están en el alma el conocimiento están en el espíritu esas son cosas que han inventado los psicólogos cristianos están en la biblia eso no tiene nada que ver con el texto bíblico o sea los animales tienen alma como el ser humano tiene alma también se le puede conocer como nefes y que lo busque la palabra alma se traduce como nefes nefes correcto pero que nefes en la biblia se traduce como respirar como vida como sangre como rubá o sea tiene varias implicaciones ese concepto de vivir fuera del cuerpo no es bíblico no está en la biblia de hecho yo creo que tú tendrás esa pregunta por ahí ladrón de la cruz de hoy mismo estará conmigo en el paraíso sí de hecho que también es una mala expresión él no le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso también la palabra de cierto te digo hoy la palabra hoy es este día tú estarás o sea te hago una promesa el día de hoy ajá el día de hoy cuál fue la pregunta la clave de entender esto cuál fue la pregunta que hizo el ladrón el ladrón dijo acuérdate de mí esta noche sácame de pena y llévame de casa acuérdate de mí cuando tú regreses en tu reino ajá el ladrón tenía más conceptos de teología que los pastores de hoy en día acuérdate de mí cuando tú vuelvas entonces yo te hago una promesa en el día de hoy tú vas a estar conmigo cuando cuando yo vuelva en el paraíso tuvo más visión que Pedro tuvo más visión que Pedro porque Pedro lo veía como rey pero ya lo veía hasta lo veía viniendo ya lo veía viniendo eso es increíble él lo veía ya viniendo nadie lo vio de esa manera y este hombre lo veía viniendo y aunque mucha gente no sabe la historia del ladrón hay una historia que después la podemos hablar después el ladrón y Jesús ya se conocían desde niño hay un evangelio que habla de eso ok un poco para la segunda la primera pregunta ok hay un versículo de la Biblia que habla de Samuel con la putonisa o sea explíquenme que es por lo que ahora lo que es por lo que viene el espíritu y pues Samuel a ver para quién para aún bueno la clave está en el mismo texto dice el texto que Dios no le hablaba a Saúl ni por profeta ni por Orín y Turín no le hablaba por ninguna vía entonces en la Biblia también está prohibido consultar a los agoreros a los hechizos consultar a los muertos invocar está prohibido entonces Dios va a utilizar algo que está en contra de su ley para hablarle al rey eso es totalmente contradictorio aquí estamos viendo que tampoco la mujer dijo que era Saúl que era Samuel Saúl fue que entendió y ellos veo a uno que se parece a los hijos de los dioses y Saúl fue que interpretó que era Samuel en ningún momento la piponencia dijo veo a Samuel otra cosa toma en cuenta que fue Saúl que interpretó que la visión que estaba teniendo la mujer era Samuel que estaba viniendo segundo la profecía que le dio el espíritu que es un espíritu de demonios que Samuel que Saúl identificó como Samuel porque ni la piponisa lo dijo sino que Saúl entendió que era Samuel no le habló la verdad le digo hoy o mañana creo que fue morirán todos tus hijos contigo fue cuando Saúl se desmayó cayó entendido y fue mentira porque después Saúl gobernó uno de los hijos de él entonces pudiera el profeta Samuel hablarle una mentira donde la Biblia dice que cuando un profeta habla de mentira dice que no fue Dios que habló no era no es un profeta de Dios entonces Samuel después de muerto va a hablar mentira va a venir Samuel del más allá y va a decir una mentira que hoy o mañana en la guerra van a aparecer todos tus hijos cuando después de Saúl siguió un hijo de él gobernando junto con Adner que era el capitán de Saúl entonces ahí vemos que hay una mentira también y no creo si fuese cierto que fuera Samuel que hubiese venido en la visión a la pitoniza le hubiera dicho una mentira entonces ahí eso comprueba que no era Samuel porque si es un profeta de Dios no puede hablar una mentira entonces vemos que Satanás es que ¿cuál es el nombre de Satanás? el engañador aquí estamos viendo una obra de usurpación pero también de malinterpretación de Saúl porque Saúl porque dijo que era Samuel en ningún momento la pitoniza dijo veo a Samuel no viene un señor viene alguien con barba y vestido así y él dijo ah por así que se viste Samuel esa es la descripción de Samuel es Samuel pero obviamente es una visión engañosa que tuvo la pitoniza por varias razones primero porque Dios no le estaba hablando a Saúl por ninguna circunstancia mucho menos le va a hablar a través de una de una pitoniza que la vida prohíbe y haciendo un acto de invocación de muertos que la vida prohíbe y tercero porque la profecía que le dijo el supuesto Saúl no se cumplió porque no murieron todos sus hijos son entidades para engañar a la gente que toman ese yo mucha gente no cree que existen los demonios yo sí creo que existen los demonios son entidades demoníacas que toman para engañar a la persona porque el muerto nada es la Biblia dice que no hay memoria no hay no hay ciencia no hay sabiduría no hay afecto dice David en el Seol ¿a dónde voy? ¿quién te alabará en el Seol? sáname porque sano yo te puedo alabar pero en el Seol si me muero no te voy a poder alabar no hay conciencia en la muerte eso es lo bíblico entonces ¿qué es el Seol? ¿en qué Seol? ¿en el infierno? ¿en el Hades? o sea ¿qué es el Seol? el Seol es el sepulcro el Seol y el sepulcro es lo mismo la tierra pasa que hay unos conceptos que que se han incorporado de la filosofía griega que el cristianismo ha incorporado pero no son los conceptos y los principios bíblicos la Biblia dice que el hombre va donde Dios dijo en Génesis 3 del polvo fuiste atornado y al polvo volverás tal como dijo Cristo los que moran en los sepulcros dan mi voz no dice los que moran en el cielo ni los que moran en el infierno los que moran en los sepulcros unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación San Juan 5 28 y 29 eso es lo bíblico bueno vamos con otra pregunta y la última que vamos con es que dice está preguntando Rafael ¿qué es el corazón según la Biblia? ¿el? corazón a lo mejor la pregunta va porque el texto que dice Dios puso eternidad en el corazón del hombre dice en una versión por eso no la palabra es la alcaldía es la alcaldía a lo mejor le está diciendo esa pregunta por ese texto por esa traducción del texto holán o Dios puso un universo en la mente del hombre en los pensamientos del hombre es lo que dice ahí ahí no está diciendo que el hombre es eterno sino que puso algo grande en la mente de la gente es lo que el texto literalmente dice Dios puso un universo en la mente del hombre así debería ser una traducción más cercana que la mente del hombre es amplia es inmensa no imaginamos tanta cosa que no imaginamos incluso la eternidad del alma es una imaginación de la mente humana pero el corazón del hombre te voy a explicar qué es lo que viene del corazón los griegos pensaban que las emociones estaban en el corazón y que los pensamientos estaban en los riñones por eso en Apocalipsis hay una cita si tú buscas en la Biblia textual dice yo soy yo va que conozco tus riñones y tu corazón en la Biblia textual porque en el texto griego dice riñón y corazón ahora bien para nosotros ya perdimos esa información que tenían los griegos que creían que los pensamientos estaban en los riñones por eso en las traducciones al español ahora que hay no dice riñones sino dice yo soy Jehová que conoce tus pensamientos y tu corazón o yo soy el Dios que conoce tu pensamiento y tu corazón porque hasta el día de hoy conservamos que en el corazón están las emociones y es algo totalmente falso en los órganos del cuerpo no hay emociones ni sentimientos pero nosotros entendemos eso o lo heredamos de los antiguos griegos todavía que te quiero con todo mi corazón porque el corazón palpita más fuerte cuando hay cierto tipo de emociones en el ser humano y por eso se relaciona el corazón con las emociones con los sentimientos pero realmente no tiene nada que ver con eso y que hoy en día con las ciencias avanzadas sabemos que sería bien contradictivo también eso porque hay gente que han hecho trasplantes trasplantes otros y más que tú tengas el corazón de Pancho el loco que había violado porque tú sabes que eso es ahí a quien te caiga entiéndose tú vas a tener el pensar de aquel hombre que estaba ahí que era un quizás o dejaría de amar a tu esposa a tu hijo a tu familia porque tiene el corazón de otro exactamente las emociones no están en el corazón y la palabra que sale es cardilla es verdad y es mente la palabra que sale es mente exactamente pero lo que dice ahí la palabra eternidad tampoco es eternidad ni eternidad la palabra que está ahí es como vamos a decir como un universo de cosas algo amplio inmenso o sea yo puso en la mente del hombre inmensidad en la mente del hombre exactamente eso es verdad porque la palabra eternidad no es lo que la gente piensa que es eterno o que es eternidad en la virbia o sea no es correcto es verdad es verdad es fuerte es fuerte es fuerte es como tú dices que uno tiene que es que es infectarse y es lo que estamos tratando de traer en estos pokers es que la gente se hace duro es infectarse a mí me costó 15 años es infectarme ¿me entiende? tuve que tuve que obviamente meterme meterme en el estudio meterme en el estudio se me hizo duro se me hizo duro se me hizo bien duro y más que en el sistema que yo venía y esto lo hablaba muchas veces es duro y tratar también de atraerlo eso es que yo cuando yo hablo con gente persona a veces yo escucho cosas que son que no están correctas pero yo me cayo porque hay que manejar esto hay que manejarlo de que no todo el mundo va a tener las ganas de escuchar porque hay gente que desde que te escuchan diciendo algo quizás profundo para ellos piensas que lo que uno está es usando una energía o que uno está profundizando nosotros hemos hecho ver esto es muy difícil y en verdad es más simple cuando una vez tú una analiza se ve simple y hasta tiene esta lógica las cosas porque van a coger lógica y van a coger sentido sentido ¿me entiendes? de ver como por ejemplo cuando tú lees Génesis que dice la gente dice no que la ciencia la ciencia yo no creo en la ciencia porque la ciencia contraece la palabra no contraece la palabra contraece la mala interpretación que le ha dado la gente la palabra porque la vida dice que las aguas produzcan todo ser viviente eso es evolución su evolución exactamente creación evolutiva evolutiva de hecho hasta el día de hoy siguen apareciendo especies siguen la tierra y el agua siguen produciendo especies nuevas exactamente exactamente entonces el hombre cuando se habla mucho del hombre ¿de qué contiene el hombre? que sus ríos cogerán que ríos y palos de ríos de agua viva ríos tenemos agua dentro nuestro cuerpo compone agua la gente no entiende que esta tierra nosotros tenemos los componentes que contiene esta tierra exactamente la misma proporción que la tienen todos los minerales todo igual la misma proporción la misma proporción de agua que tiene el planeta tenemos nosotros de minerales en la misma medida porque venimos del polvo somos polvo ahora bien es un tema para otro día lo del infierno que vamos a tocar algo sobre eso la biblia enseña que el infierno es un día en un día perecerán todos los impíos salmos 92 salmos 37 nos dice que perecerán en ese día perecerán todos los impíos el mismo cristo dijo tema aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno la cita de apocalipsis 20 10 que dice alderán por los siglos esa frase no está en el texto eso fue agregado en el texto griego no está alderán por los siglos de los siglos dice sufrirán el castigo un día y una noche que es lo coherente es lo que dice la escritura si nos vamos al libro de Zacarías y quiero leer esta cita de Zacarías una cita que me me gusta mucho digo de Malaquías 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 capítulo 4 la biblia nos dice que en un solo día van a perecer todos los impíos de hecho cuando le dice que por eso déjame quedarme solamente con esta cita de Malaquías para no no y que con lo que acabas de hablar yo entre tarde pero con lo que acabamos de hablar era tremendo y tremendo apertura para explicar porque lo que acabamos de hablar aquí literalmente explica el tema del infierno una vez tú entiendes la función del espíritu y del alma ya se borra ya se borra el tema del infierno queda literalmente resolvido el tema del infierno queda resuelto porque hay infierno el infierno es un evento del futuro la gente cuando muere va donde Dios dijo al polvo hasta el día en que Cristo oigan la voz de Cristo de todos los que moran en los sepulcros oirán mi voz donde muere la gente en los sepulcros Jesucristo no va a llamar nadie del cielo ni del infierno la gente cuando muere es muy bonito sentir que mi papá mi mamá se fueron al cielo mi hermano como murió recientemente el año pasado que está en el cielo pero no la Biblia dice que está en el polvo de la tierra del polvo fuiste tomado y al polvo volverá por eso la importancia de la resurrección la resurrección en lo bíblico es lo que la Sagrada Escritura nos dice ahora el infierno el infierno cuando tú buscas el infierno el infierno esa palabra no es añadida porque esa palabra en lo que se leía era el Inón el valle del Inón que era un vertedero que existía en el Inón y lo que un día que expresara por un día era que obviamente los rituales de ellos tiraban la gente ahí hacían sacrificios de niños y se quemaban y obviamente ahí se sabe que ahí se habla del gusaro que nunca muere y no se hablaba de un gusaro literal de hecho esa cita que usa Jesucristo Isaías 66 me parece el último versículo Isaías 66 que dice que el gusano no muere que Cristo está citando Isaías eso no no es algo que Cristo lo inventó en ese momento y Isaías dice el gusano de su cadáver su cadáver y que un cadáver el gusano de su cadáver no muere no muere como muere y el fuego nunca se extingue está hablando el fuego es eterno pero el condenado no lo es el castigo es eterno pero el condenado no es eterno vamos a leer esta cita me permite puedo leerlo estamos en el libro de Malaquía capítulo 4 porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todo lo que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación saldréis y saltaréis como becerro de la manada hollareis a los malos los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en el día en que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que él actúe los malos serán ceniza esto es coherente con lo que dice la Biblia que perecerán de aquí a poco no existirá el malo buscará su lugar y no estará ahí no habrá más llanto ni más dolor esto de que la gente está riendo por los siglos de los siglos eso es algo sádico el castigo de Dios tiene dos propósitos o restaurarte o destruirte o sea el castigo no pero dice que el castigo del fuego eterno si el castigo es eterno pero el condenado no lo es por ejemplo si a ti te echan una tres penas de muerte hay gente que han echado tres penas de muerte o tres cadenas perpetuas es que significa que porque tenga tres cadenas perpetuas que es eterno tres veces no la condena es perpetua pero el condenado no lo es en algún momento se va a morir ese fuego eterno se apaga en el libro de Judas creo que el verso 9 dice así como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno y hoy en día tu vaso Domingo y Gomorra y están apagadas la ciudad porque el castigo el fuego eterno que es Dios y voy a cerrar con esto el infierno es la presencia de Dios Isaías 33 siempre permanecerá de pie delante del fuego eterno de las llamas eternas delante del fuego consumidor consumidor lo que hacen lo que hacen es esto esto y esto podrá estar de pies la llama no alderá en nosotros solo en lo que son resucitados para condenación ellos van a ser destruidos por el fuego eterno que es Dios el fuego eterno él es amor pero también el fuego que consumidor consumidor eso es así bendiciones y hasta aquí llegamos el programa de hoy bueno gracias y yo sé que este programa va a traer muchos comentarios mañana vamos a estar en primeras planas con X aquí un montón de X y lo usa de los falsos muchas gracias muchas bendiciones a tu solo hermano amén gracias por ser feliz chau chau